Presidente, buenos días, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Vamos a hacer una entrevista. Y bueno, vamos a comenzar a tocar algunos temas importantes como son la economía. El Perú tiene una economía que a pesar de que ha frenado su crecimiento, todavía se expande a tasas muy altas, una de las más altas de Latinoamérica. Pero esta desaceleración ha preocupado a algunos inversionistas y también a los agentes económicos y el gobierno, usted ha enviado un proyecto al Congreso que ha sido aprobado para reactivar la economía. Pero los últimos datos dicen que todavía la economía se está resintiendo en los próximos meses. ¿Usted piensa hacer medidas adicionales para reactivar la economía o con esto son suficientes? Vamos a hacer otras medidas adicionales. Algunas de ellas anunciaré en el mensaje de la Nación el 28 de julio. Pero además, quiero señalarles que la solidez de la economía peruana, la solidez del marco macroeconómico que hemos venido trabajando día a día, hoy día nos da una herramienta, un instrumento importante para mirar con tranquilidad esta desaceleración temporal que se vive, no solamente en el Perú, no solamente en la región, sino en todo el planeta. Podemos ver cómo han venido revisándose los índices de crecimiento a nivel mundial. Estados Unidos, la Unión Europea, China, los países del Asia, la región latinoamericana, todos prácticamente han entrado en un proceso de revisión de sus cifras de crecimiento. Hay una desaceleración mundial, temporal por cierto, que nos está golpeando también a nosotros, pero el Perú cuenta con argumentos sólidos para poder no solo dar estas medidas para dinamizar la demanda, para mejorar la oferta, sino también nos permite continuar dando medidas para que esta desaceleración la pasemos en el tiempo más corto. Ahora, eso es también porque dependemos mucho de la materia prima, ¿no? Bueno, yo creo que hace más de 10 años, cuando era la década, los primeros años de este siglo, se vivió el boom de las materias primas, producto del alto crecimiento que tuvo China y que lo convirtió a China en el primer demandante de materias primas. Ese fue el momento en que se debieron haber tomado medidas para diversificar la economía. ¿Ese ciclo se acabó? Bueno, yo creo que ese ciclo ya pasó y el mundo se está reacomodando a una nueva etapa en la cual probablemente el crecimiento económico a nivel mundial no vaya a ser el mismo que se vivieron los primeros años del presente siglo, pero lo que hoy estamos haciendo es darle la respuesta que tiene que tener el país ante esta nueva coyuntura que es un plan nacional de diversificación productiva que nos haga depender menos del precio de los minerales, del precio de las materias primas y nos haga depender más de la capacitación, de la inteligencia y del talento de los peruanos y peruanas y para eso tenemos que ahondar en las políticas sociales, en las políticas de educación, en las políticas de capacitación y en eso estamos andando, en eso estamos trabajando. Ustedes ya saben que hay un plan nacional de diversificación productiva que nos permite diversificar la matriz productiva del país y nos permite encarar con mayor optimismo y seguridad el futuro. Ahora, con este paquete reactivador que se ha aprobado, ¿cuánto se planea o cuál es la meta de crecimiento de la economía del PIB para este año? Entiendo que se está revisando la cifra de 5-7, porque todos los analistas ya han revisado a la baja. Ahora, ¿cuánto es la estimación de crecimiento de la economía para el 2014? Bueno, es muy prematuro todavía decirlo ahora. Ni el Banco Central de Reserva, ni el INEI, ni las calificadoras, ni los organismos multilaterales se atreverían a dar una cifra para fin de año. Pero lo que sí le puedo decir es que las medidas que vamos tomando son un conjunto de medidas que se van dando. Acuérdense que hace poco sacamos una ley a través del Congreso para tomar medidas para las prevenciones ante posibles efectos no deseados del niño. Por ejemplo, el fenómeno del niño o otro tipo de riesgos, desastres, es la famosa ley de prevención, en la cual estamos transfiriendo más de 3.000 millones de soles que también van a servir para reactivar la demanda, como la oferta. Además de esto, hemos dado estas medidas de reactivación que incluyen modificaciones en la ley de contrataciones del Estado, que incluyen una serie de medidas de impacto inmediato y de impacto inmediato y que estimamos que eso puede contribuir a un punto o un punto y medio porcentual del Producto Bruto Interno. El día de ayer hemos publicado un decreto de urgencia en el cual estamos también dando una bonificación o una gratificación extraordinaria de 200 soles más que se incluyen a los 300 soles, que es la gratificación normal. Además de eso, estamos otorgando la libre disponibilidad de la CTS a partir del quinto aporte, manteniendo el principio de un seguro de desempleo, que es la CTS, y una compensación por tiempo de servicio, que es justamente eso, CTS. Y esa medida es temporal, con caducidad a fin de año, lo cual va a permitir tener un impacto inmediato. En el primer caso, en la gratificación extraordinaria, en más de 2 millones de servidores del Estado y en la segunda, en lo que es la libre disponibilidad de la quinta CTS para adelante, va a beneficiar a más de 72 mil familias peruanas. Ahora, presidente, usted ha dicho que van a preparar medidas adicionales que lo va a anunciar en el discurso del 28 de julio. En todo caso, no quiero que me detalle, pero ¿a dónde están dirigidas esas medidas adicionales? Están dirigidas a dinamizar la demanda, pero también a mejorar la oferta, la competitividad, por ejemplo, una de las medidas que hemos tomado en la modificación de mejorar, perfeccionar la ley de contrataciones del Estado, es crear un ambiente para que haya más competencia. Hoy día tenemos en promedio dos competidores, dos postores, por cada licitación pública, cuando en otros países el promedio son seis competidores. Entonces, creo que tenemos que mejorar esta ley de tal manera de permitir que haya más competencia y si hay más competencia se beneficia el Estado. Presidente, en este último paquete reactivador hubo muchas críticas en cuanto a que se estaría relajando el tema ambiental. Le pregunto esto porque quizás esto podría avivar algunas protestas, unos conflictos en el interior del país, donde están la mayoría de los proyectos que tienen que ver con recursos naturales, y porque también siempre ha habido protestas por temor a daños ambientales. ¿Le preocupa eso? ¿Esto podría avivar los conflictos? Siempre es una preocupación por el Estado la conservación de la paz social. Es algo que necesitamos todos para avanzar con mayor facilidad. Pero en este caso, las medidas que se han tomado en lo que es lo que corresponde a medio ambiente, yo creo que son medidas que hasta el mismo jefe de la OEFA las ha saludado, donde no hemos variado. Es decir, hemos respetado todos los estándares medioambientales. No los hemos variado. Lo que hemos hecho es en algunos casos elevar normas que eran de carácter de una resolución ministerial a un decreto supremo. Porque son normas que obedecen a un carácter multisectorial, no solamente un sector. Por lo tanto, lo correcto es que esto sea visto y discutido por los diferentes ministros. Y en otros casos lo que se ha hecho es, respetando los estándares, vuelvo a repetir, es buscar, por ejemplo, en el caso de las sanciones, que sean medidas correctivas que ayuden a corregir y a fomentar las buenas prácticas y no a destruir a una empresa. ¿Cuál es el objetivo final de esto? ¿Destrabar las inversiones? ¿Por qué se han desacelerado las inversiones, principalmente en sectores como la minería, el petróleo? ¿Cuál es el objetivo en todo? Bueno, se han desacelerado por razones de la coyuntura en el mercado mundial. Los principales demandantes de recursos naturales han establecido nuevos parámetros de crecimiento económico debido a problemas internos. Entonces, si hay menos demanda de petróleo, menos demanda de productos, el precio tiende a la baja. Y si tiende a la baja, las empresas que hoy día con su producción aportan a la oferta en el mercado internacional, retraen su producción para protegerse y al retraer su producción hay menos ventas y si hay menos ventas hay menos utilidades y si hay menos utilidades hay menos impuesto a la renta que cobre el Estado peruano y si hay menos impuesto a la renta hay menos canon para las regiones. Es decir, es un efecto dominó que nos afecta a todos. Pero vuelvo a repetir, el Perú es un país a nivel mundial, a nivel mundial es uno de los países que tiene mayor reservas internacionales en comparación con su Producto Bruto Interno. Es uno de los países a nivel mundial que tiene la menor deuda. Acuérdense que hace 30 años el problema en Latinoamérica era el pago de la deuda. Ese es el gran tema. Hoy día el Perú no tiene ese problema. La deuda que tiene el Estado peruano está en promedio de 18%. Hay otros países en la región que están en 98%. Hay otros países que están 60, 70% de su Producto Bruto Interno es el nivel de deuda. En Perú está en 18%. Y podríamos tender a la baja también. O sea, digamos, nuestra política macroeconómica nos permite tener herramientas para defendernos y pasar rápidamente este bache. El nivel inflacionario es un nivel que está dentro de los parámetros. Así que yo creo que hay que tener calma, hay que tener tranquilidad y la confianza de que este gobierno está mirando con responsabilidad esta coyuntura y estamos tomando las medidas que se tienen que tomar para aliviar el bolsillo de la población, para mantenerle su capacidad adquisitiva. Y seguiremos tomando más medidas de tal manera de promover la inversión privada, para fortalecer la inversión pública y también controlar que esos dineros tengan un buen uso. Como usted verá, se está viendo un nuevo fenómeno. Por primera vez, el gobierno nacional, el Estado como tal, entra a tallar, entra con todas las armas que la democracia nos permite, entra justamente a investigar y a sancionar actos de corrupción que se dan también al interior de las regiones y de los gobiernos locales. Para un poco terminar el tema económico, presidente, hace unas semanas, después de marchas y contramarchas, el gobierno sacó en concesión este gran proyecto que es el gasoducto en el sur del Perú. Según los planes, este proyecto va a terminar o va a comenzar a operar en el año 2019. Entiendo que era una de sus banderas, digamos, en su gobierno. ¿Está un poco usted también decepcionado que al final de su gobierno no va a inaugurar este proyecto, este gran proyecto de gasoducto para desarrollar no solamente el gas, sino todo el sur con un polo petroquímico? En lo absoluto. Yo creo que es muy importante este logro y cuando uno gobierna debe pensar en el país y el país trasciende a los cinco años de gobierno. Este es un megaproyecto, ¿no? Este es un proyecto que trasciende a un gobierno. O sea, tenemos la satisfacción, el honor de iniciar este proyecto, de darle viabilidad al proyecto, algo que no se hizo durante años. La historia de Camisea es una historia de promesas y nada concreto. Hoy día nosotros lo cumplimos en nuestro tercer año de gobierno, dándole la viabilidad, dándole el marco financiero correcto. Y lamento que haya gente que no comprenda la magnitud de este proyecto, pero que va a beneficiar al país, va a asegurar o va a consolidar la seguridad energética del país. Es el primer paso para la industrialización del gas a través de la petroquímica. Va a generar energía limpia y energía barata, para empezar, en todo el sur del país. Esto va amarrado a un proceso de masificación del uso del gas. El Perú no puede seguir dependiendo del petróleo, más aún cuando nosotros hoy día somos importadores de petróleo. Y también va a ayudar a generar una serie de cadenas productivas, cadenas de valor a nivel regional. Creo que este es el gran proyecto de la Macro Sur. Y perdón, que abunde más, da la posibilidad de que también nuestros hermanos bolivianos puedan integrarse a este ducto de gas y darle mayor dimensión al proyecto. Sin duda que el gas está garantizado para la Macro Interno, como usted ha dicho, pero acaba usted de mencionar que Bolivia podría... Es una posibilidad, hay que conversarlo con ellos. ¿Y Chile también podría hacerlo? Chile no tiene gas, por el momento Chile no tiene gas, por lo tanto no le corresponde cómo integrarse al proyecto. ¿Pero deberíamos quizás, por otro medio, venderle energía? ¿Es una posibilidad de que el gas se exporte a Chile? Nuestra propuesta es no exportar gas. Nuestra propuesta es industrializar el gas acá y vender los productos derivados de esa desindustrialización del gas, sea en energía, sea dependiendo qué tipo de industria, qué tipo de petroquímica se instale, vendiendo productos derivados del gas, como es plásticos o como es fertilizantes, etcétera. ¿No descarta la exportación del gas, digamos? ¿No es la finalidad? ¿A través de la interconexión eléctrica? Sí, claro que sí. El Perú debe, por sus características geográficas, por su ubicación estratégica en la región, el Perú está destinado a ser un país exportador de energía, porque tenemos fortalezas en lo que es la construcción de centrales hidroeléctricas, porque tenemos gas en la zona sur y en la zona norte del país, porque tenemos fosfatos en la zona norte, porque tenemos petróleo en la Amazonía. Es decir, tenemos todas las condiciones para que el Perú pueda no solamente asegurar el abastecimiento interno de la energía barata, sino exportar energía a toda la región. Perfecto. Presidente, después de este gran proyecto del gasoducto que se ha concedido, ¿qué otro gran proyecto se viene, se va a ofrecer en el país? ¿Qué otro gran proyecto está en marcha? Bueno, sí, por favor. Lo que tenemos nosotros en principio es un portafolio de proyectos, solamente en el sector minero, son más de 50 mil millones de dólares, solamente en el sector minero. Además de esto, nosotros hemos logrado destrabar inversiones, proyectos, por más de 12 mil millones de dólares, que fue lo que heredamos nosotros de proyectos que estaban trabados. Por ejemplo, la autopista El Sol, en la zona norte, vamos destrabando y hemos destrabado tramos que estaban trabados porque sencillamente no le ponían atención. Hemos destrabado olmos y olmos este año debemos inaugurar, más de 38 mil hectáreas. Májes Iguas 2, más de 42 mil hectáreas. Chavimochi, tercera etapa, más de 60 mil hectáreas. Entonces, digamos, en el sector agrario vamos a incrementar, en la zona costera, vamos a incrementar la frontera agrícola en más de 150, 160 mil hectáreas, sin contar las hectáreas de terrenos que hoy día reciben riego estacionario, pero que van a tener una mejora de riego permanente. Pero tenemos, además de esto, tenemos otros megaproyectos que son los proyectos para el Bicentenario, como es la línea 2 del metro, que ya la hemos adjudicado. Y hoy...